es la señal. Hola amigos, les habla David Torres, estoy en el puerto de Gamarra, primer puerto funvial del departamento del Sosar. Ya vamos a tomar el río Magdalena, síganme. Este es el río Magdalena, aquí todo el mundo ya está montado, ya la gente está montada, ya tenemos un condenado, ya vamos a los puertos. Sigue, sigue. Aquí tenemos un personaje muy especial, es uno de los viejos periodistas de la época de Abreu, de la época de Javier Santoya. Buenos días, está acompañando, yo creo que has hecho como cuántas veces, unas dos o tres veces esta vuelta. Sí, claro, sí, hemos hecho varios recorridos aquí por el sur de Bolívar. ¿Y cómo te ha parecido la vida? Pues hoy es totalmente diferente a lo que hacíamos hace 15, 17 años, 20 años, y digamos que es algo importante para mostrarle al país, al mundo, y que esto no quede, digamos, en el olvido. Es importante que la gente conozca lo que realmente vivieron estas comodidades de la vida del río Magdalena. Este es el río Magdalena, y este hombre es muy importante para la prensa del Magdalena medio colombiano. Recordamos esa época bastante difícil. Y aquí está, venga para acá. Venga para acá. A ver, te van a cantar, te van a cantar. Vela, 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 viene la verdad, por el río subiendo con pregoneta. Le voy a contar por último, este es el epicentro donde fueron asesinados los hermanos Flores. Y ahí estamos, votándole a la gente todo lo que pasó en el sur del departamento de Bolívar. Estamos en Navarra, y yo soy David Torres, periodista en zona de alto riesgo.